Hola amigos de Youtube estamos con un nuevo video para jugar Yandere Simulator así que vamos con el video Hola que hace Bueno estamos jugando desde el Android en gráfico pongámonos un 8 bueno llegó la hora de matar Tomaa ah 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 jajajajaj sois muy malo les dareis por el culo para que sea seria Alla hay otra puta voy por ella ¿Estás estudiando qué estudias? Estoy estudiando matemáticas. Ah, toma eso, te pasa por tener voz de hombre. Ahora sí llegó la hora de que te vayas al diablo Sasa, soy muy malo. Llegué a clases tarde pero llegué. Pero si ya hicimos todo estamos esperando esa salida xd 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 xd. No te metas zapa. Toma, jajajajajajaj, soy muy malo, les daréis por el culo para que sea seria. Adiós hija de puta Jajaj xd 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 soy muy malo en este juego Bueno hasta aquí el video regalame un like arriba y suscríbete chao